¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Os traigo otro nuevo vídeo para el canal, en el Base Z, Fires Base, aquí estoy ya en la ronda 9, con la corriente activa, los 3 reactores activos, espero que ya sepáis a estas alturas como se activa la corriente, ya sabéis que tenéis que activar la corriente lo primero y lo segundo es veniros aquí a la Wanderfield, la máquina de la Wanderfield y cogeros el slider, que lo tenéis, el Dr. Deslizante, ¿vale? Y con este Dr. Deslizante vamos a conseguir hacer uno de los trucos que os voy a enseñar a continuación, ¿vale? Es aquí en esta ventana y es un nuevo modo de salir del mapa y la verdad es que está muy bien y lo voy a traer a continuación, tiene varias maneras de jugar, se puede hacer con dos jugadores, que ya lo traeré en el próximo vídeo. Aquí lo estáis viendo, como lo que hay que hacer es saltar, deslizarse, pausar, quitar pause, ¿vale? Lo traigo en cámara lenta, recordad que tenéis que saltar, deslizar y justo cuando deslicéis tocáis pause y quitáis pause. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Esto hay que practicarlo, no me salió la primera, a veces sí, te sale la primera, otras veces no, tenéis que ir practicándolo. Deciros que aquí, bueno, aquí donde estoy ahora mismo, en esta ventana donde estoy, los zombies salen, pero tampoco es para hacer rondas. Ahora creo que tengo dos zombies solo fuera del mapa, ¿vale? Si tuviéramos más, saldrían los zombies por aquí. No nos hacen nada los zombies aquí, pero este no es el truco. Os voy a enseñar otra zona, que ahora os voy a traer a continuación, ¿vale? Si os dais cuenta, os estoy marcando ahí donde el tejado, ahí no podéis estar. Hay muchísimas zonas en el mapa que no podéis estar, ya que os teletransporta otra vez a la zona del patio, ¿vale? Aquí estáis viendo como el zombie no me hace nada. Este es el típico, la zona, ¿no? Que estás aquí invencible, que no te hacen nada. Los zombies no te tiran, no te golpean. Y bueno, aquí os estáis viendo, me subo al balcón, ¿vale? Y en el balcón tenéis que saltar. Recordad que no podéis tocar la parte de abajo, el terreno de abajo no podéis tocarlo, ya que os teletransporta a la zona del patio otra vez. Y os quita el truco, ¿vale? Tenéis que saltar así como estáis viendo en el truco. Y a continuación os venís por aquí y nos vamos a la zona que tenemos aquí. Esta zona es la antigua, ya lo sabéis, algunos. Y bueno, aquí si os dais cuenta, los zombies casi no me detectan, ¿no? No me detectan hasta que bajo a la parte de abajo, es decir, ahora voy a bajar un poquito el escaloncito y a la que bajo es cuando sí vienen los zombies a por mí, ¿no? Detectan ahí. En ese momento ya me detectan los zombies en la zona de la valla. Bueno, aquí voy a matar yo al zombie como puedo para que veáis que los zombies sí vienen a esta zona y luego podéis dispararlo. Vais a ver que no solo desde aquí, desde esta posición, ¿vale? Ahí tenía nada más que uno, ¿vale? Recordad que tengo el mod destructivo y es importantísimo para poder estar fuera del mapa, ya que con un solo tiro ya sabéis lo que pasa, ¿vale? Ocuasiona una explosión. Ahí estáis viendo. Deciros que podéis coger la munición que cae e incluso alguna munición de bonificación, ¿vale? Si os queda lejos no la podéis coger. Mira, ahí me han dado el emblema de la ley, víbora dorada, te puedes sacar los camuflajes y está muy bien, la verdad. Es una zona invencible. Y si os pegáis a la valla, también quiero deciros que el malware, ahí en esta valla, si está el malware ahí, el elite, ¿no? Este de los tentáculos, os puede coger con los tentáculos y volver a meter al mapa. Cuidado, ¿vale? Siempre y cuando no estéis tan pegados como yo ahora mismo aquí estáis viendo, ¿vale? Ahora os voy a enseñar lo que es otras pequeñas zonas que hay en el mismo sitio, pero varias jugadas, ¿no? Ya que desde aquí podéis verlos a los zombies que no les podemos ver mucho, ¿vale? No les podéis dar, ¿no? A no ser que se pongan en la línea, esta línea, ¿vale? Que tenéis aquí. Para ello simplemente tenéis que bajar un poquito, pegaros a esa chapa y volver a saltar aquí. Ahí estáis viendo cómo se cogen las bonificaciones y demás. Esta es la otra zona que os digo, que es enfrente simplemente, y recordad que tenemos una rampa ahí, las balas estáis viendo que pasan. Ahí solamente tengo un zombie, pero las balas pasan. Bueno, aquí os quiero demostrar cómo me teletransporta. Aquí lo estáis viendo cómo vuelvo otra vez a la zona, es decir, si queréis salir del mapa, si queréis volver otra vez a la zona, ya sabéis. Y para salir otra vez, el slider, y aquí lo tenéis. Y ahora sí os voy a traer el otro truco, que este le conocéis a algunos, que sigue funcionando, ya sabéis que se sube mucho. Este truco, que aquí lo tenéis para conseguirlo, ya sabéis que estoy con un amigo, no os confundáis que la ronda 1, estoy con un amigo. Y lo que he hecho aquí, bueno, es pasar por el patio, como habéis visto, sin necesidad de abrir ninguna puerta. Es necesario para poder hacer el truco. Lo primero que tenéis que hacer es salir de la zona, luego activáis los módulos, activáis la corriente y volvéis aquí. Ahora os lo voy a traer, la ronda 1, nos vamos de aquí. Ya hemos vuelto a la ronda 12, entonces ya tenemos armas y ya tenemos la corriente activa. Recordad que para que este truco funcione, es importante que todos los módulos estén activos. Todos los módulos activos y la corriente activa. Si hay algún módulo que no esté activo de corriente, este truco no funciona. Deciros que hay varias maneras de jugar, yo le digo al compañero que se ponga un brote justo donde le veis. Recordad que yo también me puedo poner aquí unos brotes por si acaso viene algún zombi por detrás. Aunque ya habéis visto en el vídeo, si le dais un poquito para atrás, que los zombis se quedan atrás mía, en una escalerita, se quedan siempre un par de zombis. Aquí estáis viendo como el compañero ya se ha colocado un brote ahí en los pies. Yo me puedo colocar otro en mis pies y cambiarnos de poder. Aquí os voy a marcar donde yo digo del compañero que se puede quedar. Y nada, esto sería todo. Espero que os haya gustado chicos. Muchas gracias por dar like y por compartir. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!